¿Qué es el cochinero que le dejaron en la Secretaría de Salud? En la Secretaría de Salud, por fin este pasado 15 de febrero, Cruz Tomar pudo rendir protesta en su calidad de primer fiscal anticorrupción en Jalisco, en un puesto que seguramente mantendrá muy ocupado a este funcionario, investigando todos aquellos casos en donde se denuncien actos irregulares, mal manejo de recursos o de dineros públicos cometidos por funcionarios sin importar su línea partidista. Los cargos por los que se debe investigar a Cruz Esmada tienen que ver con el presunto abuso de sus funciones, desvío de recursos públicos y el uso indebido de sus facultades. A su salida del cargo, lo primero que se comprobó es que la Secretaría de Salud arrastraba deudas por más de 2.000 millones de pesos, falta de medicamentos en clínicas de diferentes partes del Estado y el registro de fármacos caducos en algunos lugares, además del regateo al presupuesto de los hospitales civiles. Cruz Esmada, quien supuestamente se retiró para contender por la alcaldía de Zapopan por el PRI, enfrenta el mismo mal que afectó a Alfonso Carranza, conocido como el doctor Carnitas, otro exsecretario quien fue dado de baja bajo fuertes señalamientos de actos de corrupción y manejo inadecuado del presupuesto en la administración del panista Emilio González Márquez. El llamado doctor Carnitas hizo su propio cochinero en una institución que debería ser el ejemplo del manejo pulcro como lo es la Secretaría de Salud en nuestra entidad.